La mujer que ves en pantalla es Mindy Mosgenster. Un día desapareció por completo. Su celular, aunque estaba prendido, nunca era contestado. Sus mensajes de texto tampoco fueron respondidos. Era como si se la hubiese tragado la tierra. Sin embargo, lo que había sucedido era algo demasiado macabro. Los últimos momentos de vida de Mindy fueron desastrosos, pues la chica fue de c*** antes de morir. Pero antes de comenzar con este caso, quiero hablarles del sponsor de hoy, de la VPN de Surfshark, que ofrece un servicio maravilloso, en especial para aquellos que, como en mi caso, disfrutan de ver de películas, documentales de true crime. Pues con Surfshark podrás acceder a contenido que no está disponible en tu país. Usando esta VPN, podrás cambiar tu ubicación de forma sencilla y accederás a muchos documentales de true crime que no están en tu país o cualquier otra película. Y como si fuera poco, puedes navegar con absoluta tranquilidad, pues tus datos personales están protegidos. Esta es la VPN que utilizo para investigar sobre los casos que vemos en el canal. Así que siempre está bien contar con una muy buena herramienta y esa es Surfshark. Y como Cereza al Pastel te ofrece un antivirus que protegerá tu navegación. Ahora bien, tendrás más beneficios como encontrar vuelos más baratos que de costumbre si esto te interesa. Y como si fuera poco, Surfshark te ofrece 30 días para que pruebes el servicio y si no estás a gusto, no hay problema, te hacen devolución del dinero. Pero si te interesa lo que tu amigo Test Misterios te acaba de contar, puedes ingresar con el link que tienes en la descripción de este video y podrás ingresar con mi código Test Misterios para obtener 4 meses extra. Así que mi leyenda, después no digas que no te avisé. Ahora sí, comenzamos con el caso. El caso de hoy tiene como epicentro Valley City, una pequeña ciudad de Dakota del Norte en Estados Unidos. Esta pequeña ciudad del país norteamericano no es demasiado concurrida y tiene muy pocos habitantes. A lo largo de su historia, no ha sido foco de atención casi nunca. Sin embargo, en el año 2006 sucedió algo que la puso en el ojo del huracán. El 13 de septiembre de aquel año, Tony Baumann y Daniel Holmstrom se habían tratado de comunicar con una de sus grandes amigas en varias ocasiones, pero ella no contestaba ni los mensajes ni las llamadas. Esto era algo bastante inusual, ya que ella siempre respondía rápido y utilizaba su celular con bastante frecuencia. Sin embargo, lo que más preocupaba a las dos jóvenes eran las enfermedades que padecía su amiga Mindy. Y es que ella padecía de esclerosis múltiple y, por tanto, sus dos amigas siempre estaban pendientes de ella para tratar de auxiliarla en lo que ella necesitara. Cuando las dos jóvenes vieron que era imposible contactar con Mindy, se preocuparon. Pensaron que algo malo le había sucedido. En consecuencia, las chicas decidieron ir directamente hasta el apartamento en el que vivía Mindy y que quedaba fuera del campus de Valley City State University, universidad en la cual las tres jóvenes estudiaban. Una vez delante del apartamento de Mindy, las jóvenes tocaron la puerta y trataron de llamar a su amiga, pero del interior del inmueble no se escuchaba absolutamente nada. Antes de decidir retirarse, las jóvenes se dieron cuenta de que la puerta no estaba asegurada y luego de un rato pudieron entrar. Las dos amigas no alcanzaron a dar más de dos pasos cuando se encontraron con algo que las dejó totalmente heladas. En el piso yacía el cuerpo de Mindy. En esas pequeñas fracciones de segundos que pasaron mientras habían visto el cuerpo y habían corrido hacia él, pensaron que tal vez estaba desmayada o que tal vez hubiese muerto a causa de sus enfermedades de manera repentina. La realidad que descubrieron cuando estuvieron lo suficientemente cerca al cuerpo fue radicalmente distinta. La habitación estaba llena de sangre que brotaba del cuerpo de Mindy. La joven tenía una profunda herida alrededor del cuello. Mindy había sido asesinada. El impacto para las dos jóvenes fue enorme y su horror se hizo presente aquella noche y los gritos que ambas proferían alertaron a los vecinos del edificio. Cuando las personas se enteraron de lo que había ocurrido, llamaron inmediatamente a las autoridades y en cuestión de escasos minutos el edificio estaba totalmente rodeado de patrullas y de oficiales que acordonaron la zona. Los detectives encargados subieron hasta el apartamento y empezaron a examinar la escena del crimen. Lo primero que les llamó la atención fue el peculiar olor que provenía del apartamento. Era un olor totalmente distinto al que esperaban en una escena del crimen. Olía a un tipo de particular aromatizante de pino utilizado para la limpieza. Ese fue el primer indicio para las autoridades de que alguien había tratado de limpiar la escena del crimen. Adicional a esto, los detectives encontraron un cinturón que rodeaba el cuello de la víctima y también un cuchillo al que se le había roto la hoja probablemente por la fuerza con la que se había utilizado, pues la joven tenía una profunda herida en su garganta. Aunque más que herida, sería más preciso decir que fue un intento de decapitación. Las autoridades se dedicaron a estudiar las posibles variables de este crimen. En primera instancia, descartaron que se tratara de un crimen en el que estuviera involucrado algún enemigo de la joven. La víctima era una joven normal y a quienes las personas cercanas a ella apreciaban profundamente. En segunda instancia, las autoridades descartaron que se tratara de un robo. Todas las pertenencias de la joven estaban en su sitio y de la casa no habían extraído nada importante o al menos así lo consideraban las amigas de la joven. Aunque el apartamento estaba relativamente desordenado, las autoridades creían que este se podía haber producido durante el asesinato de la víctima y posteriormente cuando el agresor trató de limpiar la escena del crimen. Después de levantar el cuerpo, se hicieron los procedimientos necesarios y se confirmó la identidad de la víctima, Mindy Morgenstern, una joven de 22 años. Luego de esto, las autoridades informaron sobre el asesinato de la joven a sus familiares. Pero, ¿cuál era la historia de Mindy? ¿Quién era la joven que había sido asesinada en su propio apartamento? Mindy nació el 29 de abril de 1984 en Bogotá, Colombia. De sus primeros años se sabe muy poco, salvo que fue criada por su hermana y su hermano mayor, aunque no se sabe a ciencia cierta qué pasó con los padres de la joven. Los tres pequeños tuvieron que enfrentarse a múltiples dificultades tanto económicas como sociales, aunque se desconoce por qué medios. Mindy fue adoptada por una pareja estadounidense, Janice y Larry Morgenstern. Eran una pareja que vivía en Dakota del Norte en los Estados Unidos. Antes de adoptar a Mindy, tenían una hija biológica, pero decidieron darle una nueva oportunidad a la joven y la hicieron parte de su familia como si fuese también una hija biológica. Mindy llegó a los Estados Unidos siendo todavía una niña, por lo que le resultó fácil adaptarse al nuevo idioma y al nuevo país que se convirtió en su hogar. Sus familiares la describieron como una joven apasionada y llena de sueños con un carácter alegre y bastante extrovertida. Era una joven a la que le resultaba bastante sencillo relacionarse con otras personas y hacer amigos. Desde siempre fue una joven muy querida por sus amigos y familiares. También era muy apreciada por la comunidad en New Salem, región en la que creció y en la que sus padres tenían una enorme casa. En su infancia y adolescencia, Mindy fue una excelente estudiante a nivel académico. Además de esto, también era una joven que destacaba mucho en las actividades físicas. Toda su vida tuvo una energía inagotable que utilizaba para practicar todo tipo de deportes. De hecho, era una joven tan activa físicamente que disfrutaba ayudando a sus padres con los quehaceres diarios, con el aseo o con necesidades de la granja. Cuando Mindy se graduó de la secundaria New Salem, decidió estudiar actividad física en la Universidad Estatal de Bailey City. La joven quería vincular su vida al deporte, pero ponía especial atención en la natación y en el baloncesto. Durante toda su carrera no enfrentó mayores dificultades. Es más, contaba con la fortuna de destacar en cualquier tipo de deporte que practicara. Para el 2006, Mindy estaba por cursar su último semestre. Sin embargo, poco antes de que esto sucediera, le fue diagnosticada esclerosis múltiple. A causa de esto, la joven tuvo que dejar de practicar algunos deportes y sus capacidades físicas se vieron mermadas considerablemente. Pese a esta difícil noticia, Mindy trató de seguir adelante y no se desalentó demasiado. Fue a causa de su enfermedad que Mindy tuvo que dejar de vivir en el campus para mudarse a un complejo de apartamentos cercano a la universidad. El apartamento también quedaba a escasos kilómetros de la casa de sus padres. La joven se había tenido que aislar a causa de un medicamento que le habían formulado y que la hacía muy vulnerable en caso de contraer gripas o enfermedades comunes. Por esta razón, había tenido que mudarse a vivir sola. Mindy y su familia jamás imaginaron que en su nuevo vecindario había alguien que la acechaba. Las autoridades habían empezado a trabajar arduamente para tratar de identificar al asesino de Mindy. Para ello, entrevistaron a familiares y amigos de la víctima. Fue así como se enteraron de que la noche anterior a su asesinato, Mindy, había estado con su novio. La joven había vuelto esa madrugada a su apartamento. El novio de Mindy dijo que él había hablado con ella la mañana siguiente y le había dicho que se encontraría con un amigo en la biblioteca de la universidad. Los sistemas informáticos de la universidad detectaron una conexión del joven durante toda la mañana del 13 de septiembre. La joven habría abandonado el recinto universitario aproximadamente a las 12.30 del mediodía. Luego de esto, las autoridades trataron de confirmar si la joven había llegado sola a su apartamento o si había alguien que la hubiese acompañado. Los detectives encontraron varios testimonios en los cuales los testigos la habían visto ingresar sola al edificio. Varias cámaras también captaron los momentos en los que la joven ingresó al edificio. No iba acompañada de nadie, por lo tanto, ni el novio ni el compañero con el que esa mañana Mindy se había encontrado eran sospechosos de su asesinato. Luego de que Mindy ingresara a su apartamento, sus familiares y amigos perdieron todo contacto con ella. La joven no respondió llamadas o mensajes desde las 12.50 pm de ese día. Su cuerpo fue hallado a las 9 de la noche por sus amigas. Las autoridades creían que el asesinato se había producido poco después de que la joven llegara al edificio. Los detectives buscaron en las cámaras de vigilancia para identificar si algún desconocido había ingresado al edificio de Mindy ese día. Pero nadie lo hizo. Tampoco lo hicieron conocidos de la joven salvo sus amigas cuando encontraron su cuerpo sin vida. Esta información les dio un indicio importante a las autoridades. Era probable que el agresor viviera dentro del mismo edificio. Por un tiempo, las autoridades no tenían forma de averiguar quién había sido el asesino de Mindy, pues no habían testigos. No obstante, en el momento más inesperado, una pista llegó para cambiar el curso de la investigación. Los médicos forenses encontraron en las uñas de la víctima rastros de ADN. Las autoridades empezaron a considerar la posibilidad de que tal vez Mindy hubiese tratado de defenderse y en la lucha hubiese podido rasguñar a su asesino. Aunque las pruebas se demoraron un tiempo en llegar, se logró determinar la identidad del sospechoso. Se trataba de un hombre llamado Moe Gibbs. El sujeto vivía en el mismo edificio que Mindy y había trabajado como carcelero en la prisión del condado de Burnings. Los antecedentes del principal sospechoso del asesinato de Mindy resultaron bastante confusos para los detectives, puesto que, para ocupar un cargo de este tipo, las personas debían tener antecedentes penales totalmente limpios. Aunque esto no hacía de Moe Gibbs inocente, al menos despistó durante un tiempo a las autoridades. La confusión de los detectives fue todavía más grande cuando interrogaron al sospechoso. El sujeto parecía tener una coartada creíble y aunque dijo que aquel día no había estado en casa, sino que había estado buscando un nuevo apartamento para poderse mudar con su esposa embarazada, En realidad, el hombre no pudo confirmar su paradero durante las horas que las autoridades creían que se había producido el asesinato de la joven. Por tal motivo, las autoridades lo siguieron investigando de cerca. Al recabar más profundo en el pasado del sospechoso, las autoridades descubrieron información muy importante. El sujeto se había cambiado el nombre en el año 2005. Antes de eso, se llamaba Glendale Morgan Jr. con el nombre anterior del sujeto, encontraron otros antecedentes. Las autoridades descubrieron que el individuo había estado en la marina de 1990-1999 y que había sido condenado por un tribunal militar por intento de asesinato premeditado. El hombre había tenido que estar en prisión desde 1994 hasta 1998. Adicional a esto, se descubrió que el individuo había estado casado en varias ocasiones y que tenía varios hijos, algo que hasta su esposa desconocía. No obstante, lo más importante que descubrieron las autoridades es que el ADN del hombre estaba relacionado con una agresión íntima ocurrida en 2004. Por último, las autoridades enteraron de que el hombre había agredido íntimamente a varias reclusas de la cárcel en la que trabajaba. La percepción sobre el sospechoso cambió radicalmente. En consecuencia, luego de descubrir todo esto, las autoridades interrogaron nuevamente al sospechoso. En esta oportunidad, el sujeto mencionó haber estado en el apartamento de Mindy aquel día para ayudarla a cargar un enorme cesto de ropa. El hombre ya había empezado a caer en contradicciones. Al cabo de poco tiempo, las autoridades emitieron una orden de arresto contra el sospechoso y este fue capturado inmediatamente. Después de su captura, Mo Gibbs, antes conocido como Glyndale Morgan, fue acusado formalmente por asesinato en primer grado en contra de Mindy Morgenstern. Adicionalmente, fue acusado por un cargo de agresión íntima en Fargo y seis cargos de agresión íntima por las acciones que llevó a cabo en la cárcel. El juicio contra Mo Gibbs empezó en el año 2007. En todo momento, el sujeto defendió su inocencia y dijo que no había tenido nada que ver con el asesinato de la joven. La fiscalía, por otra parte, mencionó que el hombre había asesinado a Mindy luego de que ésta rechazara sus proposiciones íntimas. La fiscalía mencionó que Mindy trató de defenderse y le ocasionó al agresor rasguños en la mano. Estos habían sido notados por los investigadores durante los interrogatorios. Pero el hombre había dicho que habían sido accidentes ocurridos en la mudanza. La defensa del sospechoso fue inexpugnable e incluso logró persuadir a una parte del jurado. Sin embargo, luego de más de 27 horas de deliberación, el jurado lo consideró culpable de todos los crímenes. En consecuencia, en noviembre de 2007, el juez encargado lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En sus declaraciones finales, Mo Gibbs se declaró inocente del crimen en contra de Mindy, pero aceptó su culpabilidad en los otros cargos. Para la familia de Mindy, fue indignante y desconsolador que el hombre no aceptara su culpabilidad en el asesinato de la joven, aún con todas las pruebas que existían en su contra. A causa de esto, la familia jamás supo cuál fue el móvil para que este individuo le quitara la vida a Mindy. A día de hoy, Mo Gibbs tiene aproximadamente 51 años y pasa sus días tras las rejas en la penitenciaría estatal de máxima seguridad de Dakota del Norte, Bismarck. Para los amigos y familiares de Mindy, esta es una tragedia que con el paso de los años se hace más y más amarga. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de Supergracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón Compartir o también vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Si quieres tener más contacto conmigo, por favor ve a seguirme a mis otras redes sociales. Sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.